El acordeón y mi corazón son colegas El acordeón y mi corazón son amigos, el acordeón y mi corazón juntos sueñan Un alma de fiesta recorre en camino, si el acordeón y mi corazón se separan Ni el acordeón y mi corazón son felices, toda la ilusión, toda la armonía le falta Soñando el momento de volver a unirse Con sus notas me lleva a la infancia, por sendero de mi juventud Y una fiesta en el bar o en la plaza, a un lado guitarra, al otro en la U Son recuerdos llenos de añoranza, de unos años que no olvidaré Aunque pesan los años que pasan, acordeón querido siempre te amaré El acordeón y mi corazón con alma de fiesta recorre en camino El acordeón y mi corazón son de canciones, unen sus latidos Suena para ti, suena para mi dulcemente, suena para todo el que quiera escuchar El acordeón suena para toda la gente, que con alegría disfruta al bailar Con el corazón y con emoción te recuerda, mi generación y otras muchas generaciones El acordeón siga alegrando las fiestas, que brille sus notas con nuevas canciones Con sus notas me lleva a la infancia, por sendero de mi juventud Y una fiesta en el bar o en la plaza, a un lado guitarra, al otro en la U Son recuerdos llenos de añoranza, de unos tiempos que no olvidaré Aunque pesan los años que pasan, acordeón querido siempre te amaré El acordeón y mi corazón con alma de fiesta recorre en camino El acordeón y mi corazón son de canciones, unen sus latidos El acordeón y mi corazón son de canciones, unen sus latidos